¿Qué tal amigos de MTP Noticias? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Junta Auxiliar de San Pablo Xochiméhuacán, donde el día de ayer se registraron una serie de explosiones y en estos momentos una serie de vecinos se han juntado para poder solicitar a las autoridades, al presidente auxiliar César Juárez y autoridades municipales y estatales poder ingresar a sus viviendas después de estar prácticamente 24 horas fuera de ellas. Quieren ver cómo están sus viviendas, en qué condiciones se encuentran. Algunos nos han referido que llevan 24 horas sin comer, algunos se quedaron en la calle y mencionan que en su momento no se enteraron de dónde estaban habilitados los puntos de albergue para que pudieran pasar la noche. Sin embargo, bueno, en estos momentos están solicitando poder ingresar a sus domicilios, a sus viviendas. ¿Quién es el titular de la propiedad? ¿A nombre de quién están los papeles? ¿Vale? ¿En esa entrevista todo van a dar? ¿Quién es mi jefe? Perdón, como les estaba yo mencionando hace un momento, están tratando de ingresar a sus viviendas. En estos momentos están reunidos con el presidente municipal, perdón, el presidente auxiliar César Juárez y en unos momentos más van a ingresar a su domicilio. En estos momentos, personal del gobierno del estado les está dando el acceso y después de más de 24 horas, estas personas, estos afectados van a poder encontrar en qué condiciones se encuentran cada una de sus viviendas, qué afectaciones tuvieron, precisamente saber qué daños estructurales tuvieron sus viviendas. En la mañana del día de hoy, ya mencionaban en rueda de prensa autoridades estatales que han sido reportadas 42 viviendas en pérdida total y alrededor de 100 viviendas afectadas con daños menores que son ventanas rotas, algunas caídas de bardas o techos y en este momento es cuando ya algunos vecinos empiezan a ingresar a sus viviendas. Nos están corrigiendo el dato, son 184 viviendas dañadas con afectaciones menores y en estos momentos vamos a ver por qué algunas personas avanzaron, pero parece que son nada más autoridades estatales que vinieron a reunirse con los vecinos, en unos minutos más ya los vecinos van a poder ingresar, vamos a acercarnos a alguno de ellos que nos platique un poco de cómo están, o qué reportes tienen en primera instancia de sus viviendas y cómo han pasado estas últimas horas fuera de las mismas. Vamos a ver lo que nos interesa. Vamos a hablar de la comida, ¿qué quieren? ¿Qué comida? Pollo rostizado. ¿O tortas? ¿O qué quieren? Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿nos podría platicar un poco cuánto tiempo han estado fuera? ¿Desde qué hora los desalojaron el día domingo, por favor? Desde la 1.40 de la mañana. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo fue? Platícanos un poco de... No nos avisó más que un familiar, le avisó al esposo de mi sobrina. Yo me encargué de avisarle a todos los vecinos para que eso pudieran salir. Yo y mi familia les avisamos a los vecinos, por eso porque todos logramos salir, pero la policía avisó, pero ya que nosotros ya casi íbamos de fuera todos. Sí, nosotros nos enteramos gracias a los vecinos allá que pasaron gritando que estaba saliendo gas, pero en sí ni una autoridad pasó a avisarnos que desalojara. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Han tenido algún reporte inicial de sus viviendas o no les han dicho absolutamente nada? Bueno, sí, ahorita nosotros sí nos dijeron que la vivienda de nosotros tiene pérdida total, ya no, es inhabitable. Los de los más vecinos, aquí la vecina también, su casa también no tiene. Debería ir a dar la vuelta para que vea todo, ¿no? Ajá, ajá. Debería dar la vuelta para que cheque usted la calle realmente como esta, que está destruida. Oye, ¿y en este caso les dijeron si les van a dar algún apoyo para reconstruir sus viviendas? No, ahorita no nos han dicho nada. Estamos esperando que nos den alguna solución. ¿Dónde pasaron la noche, disculpe? Nosotros en casa de familiares que están algo retirados, no teníamos cómo quedarnos porque la casa no se fue de ahí. ¿Les avisaron, les dieron en algún momento el aviso de los centros de albergue que se instalaron? No, no, para nada. Nosotros, le digo, salimos porque nos avisó un familiar, yo me encargué de avisarle a todos los vecinos, nos salimos, pero de ahí en fuera no. ¿Nada? No, no nos dijeron, no nos dijeron que había, este, agua ni nada. No nos dijeron que había, este, hasta después, apenas hace rato nos dijeron que había lugar para albergue, pero la verdad ya desde el domingo, o sea, desde ayer en la madrugada hasta ahorita, la verdad. Oiga, batíquenos un poco, ¿qué fue lo primero que pudo agarrar, lo primero que pudo sacar? Pues la verdad, lo primero que pude sacar es avisar, es a mis sobrinos que están del hermano y el suelo en casa, y a todos mis familiares, salir más que nada con lo que teníamos, el suéter puesto, nada más, sin nada. ¿Se quedó todo, papeles, todo? Papeles, todo está ahí adentro, nada, nada, nada. Y de alimentación, me comentaba, y... Hasta ahorita nada. Nada. ¿Algún apoyo de comida? Nada, nada. ¿Su nombre, disculpe? Octulia Vázquez Romero. Muchas gracias. Sí. Pues amigos de MTP Noticias, ese es uno de los testimonios de los afectados de la explosión de San Pablo Xochimébocán. Ya nos referían que, pues prácticamente tuvieron que darse aviso entre ellos para poder desalojar y evitar que la tragedia se hiciera aún más grande. Vamos a buscar a ver si se puede conseguir algún otro testimonio. Disculpe, ¿nos permitiría acompañarla a su domicilio a ver cómo quedó? Sí. Sí. Nos dan permiso y podemos... Perfecto, gracias. O sea, el permiso todavía no se los habían... no se los han dado. De hecho, nosotros no podemos entrar a la casa. No podemos entrar. ¿Qué les han dicho? Que no, no. De hecho, hay vigilancia y no nos dejaron. A la casa no nos dejaron. No podemos entrar. Hemos podido pasar a la casa. No importa. Nada, nada. Oiga, ¿y qué pediría usted? O sea, pues ya se quedó usted sin casa, no la deja ni siquiera pasar. Una solución que nos... ¿Va alguien la conmigo? Estamos... En su vivienda, ¿cuántas personas vivían? Vivíamos... Una, dos, tres, cuatro familias, cinco familias. Aproximadamente vivíamos treinta personas. Treinta personas. ¿En su casa? Sí, porque es una casa de tres pisos. Ajá. Las cinco familias, digamos, cada quien por su parte no... Sí, diferentes, diferentes, este, pisos, pero todo... O sea, me refiero a que no eran todos parte de la misma familia. Sí, parte de la misma familia. Entre sobrinos, nietos, abuelos, hijos. Hospitalizados de parte suya. No, gracias a Dios. Oiga, y me estaba platicando un poco hace ratito de que el tema, la persona que perdió la vida a raíz de estas explosiones puede destacar. Sí, vecino de nosotros. De la gorrita. Perfecto. Vamos a ver si nos da algún testimonio y ahorita la acompañamos. Bueno, amigos de MTP, nos están comentando que una persona, la persona que perdió la vida era de esta misma calle. Nos están comentando que es hermano de él. Disculpe, ¿sabe si le han comentado algo de su hermano o algo? Sí, ahorita ya se va a soportar a las dos y media a la una. ¿Va a ser acá o...? Aquí, en el Pantel de San Pablo, sí. ¿Sí les van a permitir el acceso? Sí, ahorita ya está. Desde ayer se arregló eso. ¿Qué le han dicho las autoridades, en este caso a su familia? Pues que le van a reparar el daño, lo que pasó y... Y pues que van a reparar las casas o... Pues sí, más que nada van a reparar las casas, a ver si se puede, si no, pues se van a tirar. ¿Y en su caso cuántas personas quedaron hospitalizadas o...? Ni una, ni una. Ni una. Solo... No, sin ningún punto, sí. ¿Nos podría platicar un poco? ¿Ha podido acceder a la zona de su casa o...? Sí. ¿Sí? Platíquenos. Sí, pero no nos dejan estar por lo mismo. Están parcuarteadas. Afortunadamente en su caso no fue pérdida, nada más... Todo, todo se perdió. ¿Todo se perdió? Sí. Sí, todo se... Así que fue pérdida total. Y en ese caso, en el caso del domicilio, ¿tampoco les han dicho algo o sí les han dicho si les van a apoyar para reconstruir o...? Pues ahorita no han dicho nada, la verdad no han dicho nada. Pero ojalá y pues nos den, pues nos den, pues nos quieran la ayuda, porque dicen que van a mandar las máquinas para que se tiren. Bueno, platíquenos un poco, ¿cómo recuerda usted a su hermano? Pues... Pues ahora sí que fue una desgracia muy fea como falleció. Sí, pues yo no corrí, yo me quedé ahí, ahora sí que buscar a la gente, me quedaron las escombros. Lamentablemente no encontramos a nadie, lo único que encontré fue mi hermano. ¿Y la demás familia? Todos quedaron... Ahora sí que bien, nadie sufrió daños, nadie, nadie, de todos, fue el único mi hermano. Oigan, nos comentaban que su hermano dejó huérfanos a dos niños. Sí, dejó dos niños, pero no viven con él. Un niño que llevó a su mamá a Jalisco, otro está acá por la cajita. ¿Sabe qué edad tenían los niños? Un año y medio. ¿Un año y medio, los dos? Sí. Pero son diferentes nomás, pues los dos. Sí, eso. Muchas gracias. Le agradezco y le doy mi más sentido pésame. Gracias. Gracias. Pues amigos de MTP Noticias, pudimos ahorita platicar un poquito con... El hermano de Abimael, este hombre que a raíz de estas explosiones falleció el día de ayer. Ya nos estaba platicando un poco. Dejó dos niños en la... Un poquito a pasar al que vea la calle como quedó destruida. Puede pasar. A ver. Vengan. Vamos con... ¿Usted vivía en este lado de la calle? Sí, desde el lado. De la casa. ¿Usted ya ha podido pasar? No, nada más nos dejaron pasar por ropa y así, cosas personales, pero... Amigos de MTP Noticias, así es como quedó esta calle. Le estoy haciendo un poco zoom para que vean. Prácticamente las casas del fondo se vinieron abajo. Se pueden ver los escombros... Pues tirados prácticamente los ladrillos de las paredes. Estos ladrillos de tabla roca. Algunas puertas tiradas o inclinadas. La mayor parte de las casas de este lado, digamos, de donde estoy transmitiendo, sí presentan afectaciones, afectaciones menores. Estamos viendo, por ejemplo, en esta vivienda, tiene una de las ventanas, pues digamos, se venció el vidrio de esta ventana, pero no se rompió, pero sí está vencida. Pero sí, como les comentábamos hace un momento, prácticamente las casas del fondo se vinieron abajo. Ladrillos de tabla roca que sostenían las estructuras, se vinieron abajo. Para que se den un poco idea, prácticamente es como cuando... Algunas imágenes del sismo del 2017, de algunas viviendas que se vinieron abajo, también desgraciadamente la ciudad de Puebla y algunos municipios cercanos. Es una imagen similar, obviamente a menor escala. Pero así está. Son aproximadamente alrededor de cuatro o cinco viviendas, seis viviendas las que se vinieron abajo. Y hasta el momento, lo que comentan los vecinos, no han podido acceder a ver cómo quedaron al final las estructuras de sus viviendas, para ver qué daños pudieron encontrar. En el caso de las viviendas que siguen, digamos, de pie, pero también a las personas que perdieron sus viviendas no las han podido dejar acceder. Siguen pidiendo que les den la autorización para ver cómo terminaron sus viviendas. Bueno, pues vamos a acercarnos un poco más. Disculpe, ¿su casa sí sobrevivió, digamos, al accidente, a la explosión, o también fue de las que están consideradas como pérdida total? No, gracias a Dios sí, sí se pudo salvar algo, solo hubo daño en materiales y una parte de la casa, pues sí se... Pero gracias a Dios sí pasó a revisar y me dijeron que sí, que sí estaba bien, pero pues realmente no sabemos. Nos da miedo, tenemos temor de que vaya a pasar algo mayor. Me comentabas un ratito, no los han dejado pasar absolutamente nada, ¿verdad? Sí, 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 nos dejaron pasar por ropa y por cosas personales, nada más. ¿Puedo? ¿Qué? Sí, esto es lo que nos menciona, ¿verdad? Lo poquito que pudieron sacar. Sí. Y pudo entrar, ¿cómo vio, digamos, la estructura de la casa? Algunas grietas y ventanas rotas. Sí, ventanas rotas, sí hay grietas. ¿Portón? El portón este se descompuso, el calentador solar se tronó, todo así. Sí hubo, sí hubo una afectación. En este caso, ¿a ustedes tampoco les han dicho si los van a apoyar para reconstruir su casa o, bueno, en el caso para recomponerla? Sí, pero pues hasta no ver hechos, no creen, ¿no? Perfecto. Oiga, platíquenos, ya nos comentaban que en el caso anterior que pasaron la noche en casa de familiares. Pues en el caso suyo, ¿dónde pasaron la noche? Gracias, bueno, gracias a Dios unos familiares, unos tíos nos ofrecieron su casa para pasar la noche, pero pues dar molestias todas, pues no. Y de momento no les han dicho para cuándo podrían regresar. No había fecha para, o sea, para cuándo poder habitar la casa. Nada más nos dijeron que pasáramos porque no había fecha para, para poder habitar. ¿En su casa cuántas personas estaban viviendo? En la casa éramos siete, ocho familias. Es el mismo terreno, pero hoy éramos ocho familias. ¡Gabriel! Oigan, ¿ustedes también conocieron a Abimael, la persona que nos comentan que falleció? Sí, era el vecino que vivía allá en la esquina, que desgraciadamente por, no, tuvimos, tuvimos cerrado la entrada de allá, pues aquí estaba la fuga, pues no tuvo por dónde salir y pues lo impactó el estallido que lo aventó. ¿Nos podría platicar un poco cómo era como vecino? Ah, pues era una persona muy tranquila, no se metía con nadie. O sea, sí le gustaba andar de loco, pero por fuera no, pero así entre familia no, entre vecinos no se metía con nadie. De hecho, su hermano es ese que hoy se entierra a las doce el muchacho. Sí, es lo que nos estaba comentando, que acá en el, incluso en el mismo panteón, el que está acá unos cuantos metros, ¿no? En el panteón acá de San Pablo es donde se va a llevar a cabo su entierro. En su caso, familiares... No, gracias a Dios sí hubo, toda la familia pudimos salir bien, solo susto, pero pues, gracias a Dios salimos bien. Perfecto, le agradezco su nombre, disculpe. Alejandra. Muchas gracias. Pues así es, amigos de MTP Noticias, y los testimonios que nos dan acá algunos vecinos de San Pablo, Xochimihuacán. Bueno, vamos a ver si nos pueden dar acceso a... Ahí, agarra esto, voy a traer, ¿no? Este, no, realmente no puede pasar, porque tenemos indicaciones de mantener la seguridad del área, seguridad de los vecinos y sus bienes. Lo agradezco. Bueno, en este caso no nos permitieron el acceso a los elementos de Guardia Nacional, por razones de salvaguardar primero la integridad física de nosotros, de las personas, y también, bueno, por el tema de, pues, evitar que se pueda prestar a malas interpretaciones. Estamos viendo también acá otra de las viviendas, a ver lo más que podamos acercarnos. Estamos viendo cómo parte de... Las cosas que tenían acá se vinieron abajo, acá también con ventanas rotas, a ver si se alcanza a ver. Las ventanas rotas. Y así es un poco de cómo terminaron algunas de estas viviendas. Vamos a preguntar, vamos a sacar otro testimonio. Buenas tardes. Disculpe, usted también es vecina de San Pablo. Sí. También es de las... de... de las personas que habitaban en esta calle. También tuvo afectaciones en su casa, discute. ¿Qué afectaciones tuvo? ¿Fueron menores o...? Bueno, fueron la... ahora sí que el... Bueno, toda la calle principal fue la que salió afectada, la casa. Ahora sí que fueron las paredes y este... los cristales y todo. Eh... ¿Usted ya pudo acceder, entrar a su casa y ver cómo está o no la han podido...? Bueno, ahora sí que no nos dejan entrar, ¿no? Por lo menos de que hay riesgos de que se pueda caer o... Ahora sí que hasta que vengan los de Protección Civil nos dicen... No me tocan los guardias, por eso no hemos podido ingresar. ¿Nos podría narrar un poco cómo fue el momento en el que les avisaron y agarraron y...? Ahora sí que fue todo gracias a la señora Lula, a la que le enseñó Lula. Fue ella la que nos fuiste a gritar que se estaba saliendo el gas. Nosotros ahora sí que... pensando que nada más era... ahora es como una foguita, ¿no? O sea, pensando que era el olor, nada más cuando ya vimos ya ahora sí que era como... Ahora sí que se veía como neblina, todo ahora sí que sí nos... Ya fue el pánico, entramos el pánico, salgan... Así no podemos sacar nada más que... así lo importante que somos nosotros, ¿no? Vámonos. Oiga, platíquenos un poco la neblina que nos mencionaba, o sea, cómo se veía, o sea, las... Todo blanco, o sea, como si fuera hielo, o sea, empezaba a esparcerse, ¿no? Nos llegaba hasta la mitad y ya no, o sea, ya no... Sálganse rápido. No podían respirar. Oigan, y nos estaban comentando también ayer que algunos vecinos temían porque se empezaban a dar casos de... que empezaban a entrar personas a domicilios. De saqueos, incluso una vecina dice que le entraron a la casa a su pantalla. Sí. Se empezaron a oír rumores de saqueos y... Pues veníamos a cuidar la casa, pero nos pasaron a decir que desalojáramos porque iba a haber otra posible explosión. O sea, por eso es que decidimos retirarnos. ¿En qué momento les dijeron de la segunda posible explosión? En las seis de la tarde. ¿Del día de ayer? Del día de ayer. Lo que pasa es que como nos habían comentado que habían... O sea, que estaban entrando ahora sí a saquear las cosas. Ahora sí que no se preocupa por nuestras cosas, ¿no? Pues venimos a ver y escribimos acá un rato, pero no. Ahora sí que vinieron los policías y nos dijeron que iba a haber una segunda explosión. Y ya fue que nos retiramos otra vez nuevamente. ¿En su caso, lo poco que han podido haber de su casa, hasta el momento no han tenido este tipo de saqueos o qué es...? No, hasta el momento, gracias a Dios, no. Aquí la casa es bueno, está lo que tenemos, lo que nos pertenece, ahí está la casa nada más. Lo único que dice que le pasó fue a la vecina de acá, que sí le robaron, entran a robar su tela. Gracias. ¿Y en el suyo también? No, ahora sí que no he podido ingresar yo. Me perdió el riesgo de que pueda colapsar. Le agradezco su nombre, disculpe. Brígida Martínez. Gracias. Pues amigos de MTP Noticias, seguimos en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán. Ya les mencionábamos y pudimos conseguir el testimonio de algunos vecinos, de algunas personas que se vieron afectadas en daños en sus viviendas a raíz de una serie de explosiones dadas en la madrugada del domingo. Para algunas personas ya nos comentaban, alrededor de las seis de la tarde les mencionaban que había una alerta por una posible segunda explosión. Ya lo dábamos a conocer también en MTP Noticias, alrededor de las cinco y media de la mañana se pudo, perdón, de la tarde se pudo sofocar el incendio, la llama de la explosión, gracias a lo que fue una lluvia, una intensa lluvia que cayó en esta zona. Pero precisamente la lluvia hizo que se exparciera el gas LP por distintos puntos cercanos a la zona y cualquier chispa podía ocasionar una segunda explosión. Por eso la zona siguió acordonada unas horas. Vamos a ver si conseguimos más testimonios. Bueno, en estos momentos ya los vecinos ya comienzan a retirarse, se empiezan a llevar algunas cosas, algunas pertenencias a los que pudieron ingresar a sus domicilios. Buenas tardes, vamos a acercarnos. Buenas tardes, nos podría regalar unos minutos, ya pudo usted ingresar a su vivienda, no ha podido. Apenas voy para allá. ¿Qué le han comentado de su vivienda, si tuvo alguna afectación o no sabe hasta el momento nada? Protección civil no ha pasado o si pasó no estuve y hace rato pasó los evaluadores y no quisieron entrar nada más a simple vista de mi casa y eso fue todo. No entraron, estaba mi hija, yo no estaba. ¿Cómo, nos podría platicar un poco cómo fue el momento del desalojo? ¿Desalojo? No, pues a mí no me dio tiempo, yo estuve ahí cuando fue la expulsión. ¿Y hasta esa mañana no dijeron nada? Nadie vino a decir, te vamos a desalojar. ¿No más dijeron que evacuaran? Pero evacuaran y no dijeron a dónde hay que ir. Ese es el problema que hubo. No más dijeron que evacuaran, no dijeron hacia dónde hay que ir. Toda la gente para acá, para allá, para acá. Nadie dijo para dónde. Oiga, en su caso me comentaba que estuvo cuando fue la explosión. Platíquenos un poco cómo lo vivió, cómo lo vio usted. ¿Crees que lo platique si es algo horrible, no? De terror, o sea, explota, ves la flamísima, simbra tu casa, se sube y baja nuevamente. Eso es lo peor que puede uno vivir, ¿no? ¿Y quién vino a ayudarnos? ¿Dónde están los autoridades? Nada. ¿No les han dicho absolutamente nada? No, ahorita yo no sé si mi casa puedo habitarla o no. Se ve un poco completa, pero no sé los baños de abajo del cimiento. Si puedo o no puedo habitarla ya. Nadie me ha dicho. Oiga, en su caso, ¿dónde pasaron la noche? ¿Les dieron aviso de los albergues? En ese momento nos fuimos al cerro. Ahí nos quedamos. Este es el tema que les estaba yo comentando. O sea, no dijeron a qué albergues ir. O sea, nomás dijeron a la coja, ¿no? Que nos dijeron la salida más fácil para poder desplazadas, para poderse mover. Mucha gente salía, traba, venía. No se ve ni para dónde moverte. Yo vivo en la parte de allá arriba. Hasta allá donde está rondando el polvo. ¿La casa, digamos, roja? Ajá, desde allí yo vivo. Yo soy de allá. Y el papá de él se botó a la barranca. Se lastimó. Y así tuvo que correr rumbo al cerro. Y todos nos fuimos porque no hay acceso a esta clara. Está ahí en el portón también. Ya no podíamos salir. Y mi otro vecino también se botó a la barranca con niños pequeños y todo. Y la explosión ya está pasando ese momento. O sea, nosotros sí lo vivimos. Su papá de él, mi otro vecino y sus familias lo vivimos así. Nadie vino a esa hora a rescatarnos o informarnos. Les alojen. Eso nos pasó a nosotros. Los patrullas no vinieron. Los llevaron. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, si no les dio tiempo. Lo de cargo no yo tengo entendido que la gasera tiene una aseguradora. Y la aseguradora sí tiene que hacer cargo irresponsable de todo esto. El problema aquí hubo ahorita. ¿Cierto o falso? Eso lo... El problema tiene que pagar todo esto. Lo vamos a investigar pero sí. Sí, sí, sí. Tiene que tener una aseguradora. La gasera tiene que tener una aseguradora. Tiene que tener una aseguradora. Tiene que hacerse responsable de pagar todo esto. Pero en este caso, bueno, la fuga fue de un ducto de Pemex, no de la misma... Es que no sirve a donde haya sido si fue de la pinche gasera o fue de Pemex. Pero si haya sido de Pemex, ¿cómo fue que vino a dar hasta acá? Eso es algo inexplicable. ¿Por qué? Sobre la barranca. También en la parte de aquel lado tengo unos amigos que son tamaleros que se dedican a los tamales. Todo fue sobre la barranca. También allá tuvieron desinfectaciones en la barranca. Y eso es lo más raro que está aquí. Fue sobre la barranca. Oigan, ¿en su caso cuántas personas viven o vivían en sus viviendas? Ah, pues la señora tiene una familia. Nosotros igual tenemos una familia, nada más de cuatro hermanos, nada más acá, mi papá. ¿Tiene el caso de usted? Somos una familia completa. Mis hijos y yo, mi esposo no estaba. Hay menores, tuvimos que sacarlos a prisa. Oiga, ¿y a los niños cómo, bueno, cómo los afectó esta situación? Están, este, como psicológicas y todo eso, hasta la pregunta. O sea, todos estamos mal. No nada más yo, ni nada más la familia del señor, sino todos nosotros, los de andador mexicano. ¿Sí? Es otra familia, pero somos de acá mismo. Psicológicamente, ¿usted cree que estamos bien? ¿Y quién lo repara? Lo agradezco, por último, la puedo molestar con su nombre. Somos de andador mexicano. Gracias. Los amigos de MTP Noticias, pues ya son las últimas familias que entran, las que pueden ingresar a sus domicilios para sacar algunas pertenencias, lo que van a usar, algo de ropa, cuestiones de higiene. Porque, pues hasta el momento no les han comentado, a los que afortunadamente estos casos no presentaron tantas afectaciones, cuándo podrían volver a habitarlas. Ya escuchábamos una serie de testimonios de cómo fue el momento de la explosión, dónde los agarró, qué fue lo que hicieron, dónde pasaron la noche. Y, pues con esto despedimos esta transmisión, invitando a que sigan las redes sociales de MTP Noticias, donde podemos seguirles llevando la información relevante de este caso y de muchos otros.